Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Trono y bienvenidos al canal, chicos, cuánto tiempo llevo yo sin decir estas palabras, joder, ocho meses sin grabar, he tenido muchos problemas pero ya va siendo hora de volver, muchísimas gracias a Electricos que estaba a tope con el canal, y pues nada, ya llega la hora de volver, y de qué forma chicos, vamos a continuar con la serie, una serie que llevaba tiempo, llevamos tiempo sin subir, explorando Windows, en el episodio de hoy se va a tratar de Windows Server 2008, chicos, si, ya iba tocando, vimos en el anterior episodio de Windows Vista y hoy toca Microsoft Windows Server 2008, vale chicos, pues Microsoft Windows Server 2008 es el nombre de un sistema que creó un Microsoft que está diseñado exclusivamente para servidores, es decir, normalmente no se suele instalar en los ordenadores personales, en las PCs, sin embargo sí que se utilizan para los distintos servidores en varias empresas, este es el sucesor de Windows Server 2003 y fue distribuido oficialmente cinco años después de las salidas de esta anterior, al igual que Windows Vista, Windows Server 2008 se basa en el núcleo Windows NT 6.0 Series Pack 1. Las características son bastantes, lo estáis viendo, las voy a leer todas, y es que incluye un nuevo proceso de separación de sistemas NTFS que se ejecuta en segundo plano para reparar distintos archivos que puedan haber sido dañados, también incluye una creación de sesiones de usuario en paralelo, reduce el tiempo en espera en la creación de sesiones, etcétera, incluye el cierre limpio del servicio del punteadero, incluye un sistema de archivos SMB2 que es de 30 a 40 veces más rápido el acceso a los servidores multimedia, con lo cual un gran punto a favor, incluye una protección contra malware y virus en la carga de controladores en memoria llamado ASLR o también address space load.randomization. También incluye un protocolo mejorado y estandarizado de reportes de errores . También incluyen grandes mejoras en el rendimiento de la virtualización. Incluye una consola mejorada y se mejora el núcleo del sistema. Pasamos chicos a leer las ediciones, a distintas ediciones, y cabe decir que la mayoría de ediciones de Windows Server 2008 están disponibles tanto en X86 como en X64. Las versiones que podemos observar son las siguientes, Windows Server 2008 Standard Edition disponible tanto en 32 como en 64 bits. Una ISO con todas las ediciones anteriores, o sea, anteriores y posteriores, que está solo disponible en 64 bits. También podemos destacar Windows Server Server 2008 Enterprise Edition, disponible en 32 y 64 bits. Windows Server 2008 Data Center Edition, de nuevo X86 y X64. Windows HP Server 2008, el guardia en plaza Windows Compute Cluster Server Windows Server 2003. Windows Storage Server 2008, que está disponible en 32 y en 64 bits. Windows Small Business Server 2008, disponible también en X64 y X86, diseñado para pequeñas empresas. Windows Essential Business Server 2008, para empresas de tamaño medio, también está en X64 y X86. Y Windows Server 2008, exclusivo basado para sistemas basados en Itano. A continuación, voy a leer los distintos requisitos necesarios para instalar este sistema, los mínimos y los recomendados. El procesador. Necesitamos, como mínimo, para 32 bits, un procesador de 1 GHz. Si no, no podemos correr este sistema. Y en el sistema, en su versión de 64 bits, 1.4 GHz. Aunque es recomendado, aunque son recomendados 2 GHz o más. Memoria RAM. Necesitamos, mínimo, 512 MB de RAM, aunque podrían limitarse ciertas características, podría haberse comprometido el rendimiento del sistema. Se recomienda tener 2 GB de RAM o más, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, que la memoria máxima que se admite, que este sistema admite, hay que tener en cuenta, que aunque la memoria recomendada sea 2 GB de RAM o más, la memoria máxima que este sistema operativo admite, en su versión de 32 bits, en su edición estándar de 4 GB de RAM. En sus ediciones Enterprise y Data Center, admite 64 GB de RAM. En su versión de 64 bits, la edición estándar admite 32 GB de RAM. Y las ediciones Enterprise, Data Center y la edición son exclusiva basada en sistemas basados en Titanium, 2 TB de RAM. Ya quisiera yo tener tanta memoria. La tarjeta gráfica mínima es la Super VGA, una resolución de 800 x 600. Se recomienda esta misma resolución, o una mayor, que es la misma, que es la misma, que es la misma, que es la misma. Se recomienda unidad de 64 GB de RAM. El espacio en el disco duro, el mínimo son 10 GB y se recomienda 40 GB o más. Los equipos que disponen de más de 16 GB de memoria RAM requieren más espacio para archivos de paginación y volcados. Cabe destacarles. Unidades en ambos casos, tanto la mínima como la recomendada, son un monitor con una resolución de 800 x 600 como mínimo, o mayor. Un teclado y un ratón, básicamente. Sin más, vamos a pasar al proceso de instalación del sistema para que veáis cómo se veía el instalador. Vale, chicos, estamos ya en VirtualBox. Tengo creado aquí la máquina virtual y ya no he metido la ISO, pero os voy a enseñar un poquito la configuración que le he puesto, ¿vale? 4.096 MB de RAM. Lógicamente, esto se me ha olvidado configurarlo. No vamos a contar con disquetes. La red que va a ser unidad óptica y disco duro. Dos CPUs. Una aceleración predeterminada. La pantalla la ha dejado tal cual está, pues no me hace falta. Aquí vemos que le he creado un disco duro VDI virtual. Y aquí está su disco de instalación. El audio lo he dejado tal cual. La red le ha dejado tal cual. Esto lo he dejado tal cual. El USB ha instalado en 2.0, por si necesita cualquier archivo. No tiene ninguna carpeta compartida. La interfaz del usuario se queda tal cual. Chicos, vamos a ver de una vez por todas el proceso de instalación de Windows Server 2008. Lógicamente, habrá varios cortes cuando haya que rellenar distintos procesos. Muy bien. Iniciamos esto. La entrada es parecida a la de Windows 7. Aquí lo vemos. Windows is loading files. Pero, el primer gran cambio, el primer gran distintivo con Windows 7, la instalación de Windows 7, que es el sistema posterior a este, es el color en la interfaz de instalación. Aquí vemos que es una interfaz gris. Sin embargo, Windows 7 es de color azul, verde, amarillo, y una mezcla. Bueno, ya voy a dejar todo en español, en España, en español. Y vamos a seleccionar instalar ahora. Como vemos, lo que decía, la interfaz es completamente gris. Necesitamos, sí o sí, una clave de producto. De momento. Y como vemos, podemos escribir la hora o no. Yo, en mi caso, lógicamente, no voy a escribir la clave de producto de momento. Aquí está, nos saltamos este proceso. Pequeño momento, me está cargando un pequeñito corte. Vale, chicos, ya me saltó de la pantalla anterior, de la del serial. Y bueno, podemos seleccionar la instalación completa de alguna de estas tres ediciones, o tan solo podemos seleccionar el núcleo del sistema. Bueno, yo, en mi caso, voy a seleccionar la instalación completa de Windows Server 2008 Enterprise. Tenemos que seleccionar esto, y tenemos que dar a siguiente, lógicamente, igual que las instalaciones normales de Windows 7. Tenemos que darle aquí, le damos acá. Muy bien, seleccionamos esta misma, no sé si me hace nada. Y la instalación, por lo demás, es exactamente igual, hasta este momento ha sido igual que en Windows 7, chicos. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Vosotros no vais a dar cuenta de nada. Y en cuanto esté este proceso terminado, volveremos a seguir viendo el proceso de instalación, chicos. Y vale, chicos, pues aquí tendríamos el escritorio de Windows Server 2008. Vale, nos van a salir aquí las tareas de configuración inicial. O sea, le damos a cerrar y ya está. Y bueno, chicos, pues nos incluye Windows 10, lógicamente, Internet Explorer, un blog de notas y el centro de accesibilidad. Luego también tenemos herramientas para administrar el servidor. Voy a abrir un poco, a ver qué es. Aquí lo tenemos. Y, básicamente, vale, aquí tenemos las tareas de... Vale, vale, el administrador del servidor. Si tenemos un servidor, básicamente aquí es como donde se administra. O al menos donde se administraba cuando salió este sistema. Funciones, características, diagnóstico... Diagnóstico es muy... Sí, funciona, claro. Interesante. Vale, sí. Vale, sí, esto es básicamente para chequear cómo va el ordenador y cómo va el servidor. Chicos, esto es para realizar mantenimiento, etcétera, del... Para administrar y hacer mantenimiento del servidor y tal cuando está encendido. Y bueno, chicos, pues, almacenamiento, también tenemos almacenamiento, la configuración para configurarlo, para hacer la copia de seguridad, etcétera. Lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. Yo voy a enseñar, básicamente, Internet Explorer, por ejemplo, que allá es una versión muy antigua y no creo que funcione ninguna página. Yo voy a intentar entrar. Y esto me está rellenando un poco... Vale. Por ejemplo, si busco... ...youtube, por ejemplo... Buscar, buscar. A ver... No, no quiero activar este. Vale, activa el activo. Me está buscando, ¿no? Vale. Me está buscando, ¿no? Vale. Vale. Me voy a dar a no volver a montar. Y efectivamente, chicos, aquí está YouTube. Voy a intentar poner... No, sí, 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 chicos, aquí está YouTube, aquí está YouTube. A ver, se ve muy mal. O sea, no se ve bien mucho. ¿Por qué no se ve bien? Como se tiene que ver la página de YouTube. Pero YouTube está aquí, chicos. Lo que... Lo que pasa es que no funciona adecuadamente. A ver si busco alguna otra página... En plan... Por ejemplo, vamos a intentar buscar Wikipedia, por ejemplo. A ver si esa funciona adecuadamente. Aquí... Sí. Mira, Wikipedia, por ejemplo, sí que funciona bien. Wikipedia funciona perfectamente en este... En este... En este... Internet Explorer. Sí. Funciona perfectamente, chicos. Eh... Cualquier otra página, pues yo qué sé. Por ejemplo, voy a volver a intentar entrar en YouTube. A ver si es un bugueo. Yo... Lo escribo mal. Ahí va. A ver si así me entro en el bugueo. Intentarlo. Vale. Entramos. A ver si funciona adecuadamente. Bien. Adelante. Vale. No, no, no. Pues YouTube no funciona bien, eh. YouTube no funciona adecuadamente en... En esta versión de Internet Explorer. Vale. Vale. A ver yo a ver si puedo buscar el canal. A ver... No, 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 no. Que sí que puedo. Vamos. Vale. Sí. Para, como no, no ha dado una especie de error raro. Alguna especie de error raro. Intentar regresar y volver a buscar y ahora yo no sé. No sé lo que le ocurre ahora mismo a este Internet Explorer. Wikipedia funciona perfectamente y YouTube es la que está dando... No. Problemas. A ver... Ve a ver si se puede. Si me deja escribir. Bueno, está bolladísimo. Esto, está colgadísimo. Lo voy a cerrar ya. y vamos a mirar por ejemplo, equipo, vamos a comprobar aquí por ejemplo, los programas que están instalados son solo estos, osea Windows NT, Windows Mail, Internet Explorer y Common File, chicos, solo trae eso en la carpeta de archivos de programas, en ambas, en la de, en ambas, en la x64a que es 86, usuarios, pues bueno, estará nuestro usuario creado, no solo, aquí no habrá nada, y aquí está ya la carpeta de Windows, que tampoco es que haya nada así súper interesante que ver aquí realmente, el regedit, pero el regedit está igual que en la mayoría de sistemas, aquí tenemos System32, a ver, voy a bichar un poco lo que hay por aquí, si bajamos mucho, nunca he mirado en Windows Server de esto lo que hay en System32, creo que yo lo miré para el vídeo de Windows Server 2003, y pues no hay nada chicos, osea, no hay nada así fuera del, del otro mundo, advanced installers, pero nada son más chicos de leer, chicos. Bueno, tampoco es que haya nada del otro mundo, chicos, aquí, sysprep, ojo porque está aquí el sysprep, osea, lo incluye Windows Server 2008, cosa que, y la verdad es que no sabía, y trae un directo que se llama Bluetooth, no entiendo por qué trae un directo, bueno, da igual, sí chicos, que, básicamente, trae el sysprep, yo no lo sabía, he entrado aquí en System32, voy a entrar en System, y no hay nada en System, ojo, no tenía ni idea de eso, bueno, voy a dejar de bichar por aquí porque al final me lo cargo algo, y tampoco lo quiero, no sé, vale, está vaciada la carpeta, bueno, pues chicos, vamos a comprobar también aquí en panel de control, un poquito con el verde panel de control, voy al estilo Windows XP, Windows 2000, aquí, vale, 73 actualizaciones, bueno, tenemos aquí los programas que vienen instalados, que de hecho no hay programas instalados en este tipo, los Windows Server no suelen traer nada, ni reproductor de audio, ni absolutamente nada, ejecuta, sistema sonido, los capacitar tienen la capacidad, consistently đó en este tipo de syscuster de instrumentos, la posición típida, si, es sonido, no sé si esto tiene configurado porque la verdad es que no, a ver, ¿TUERRE este MUSIC? TUERRE EL DESCIE horrendo. Ah, sí, sí, se oye, sí se oye. Muy bajito de lo se oye También tenemos el A ver si lo encuentro De maximizar, por ejemplo Bueno, no tiene ninguno A ver, a ver, a ver Notificación del sistema Muy parecido ya a los que ya vemos Al salir de Windows, ¿cuál? Vale Este de salir de Windows, chicos Es el mismo, el mismo que el de Windows 7 Vale, a ver A ver, le voy a vaciar la papelera Vale, chicos Se han reciclado muchos Muchos efectos de sonido Del Server 2008 Que han salido en Windows 7, chicos O sea, hay un montón de audias De Windows Vista, Windows Server 2008 Que han salido en Windows 7 A ver este Y bueno, chicos Estos serían los sonidos Más o menos También tenemos el A ver Desconexión del dispositivo Control de cuenta de usuario de Windows Y al conectar el dispositivo Es aquí Es el mismo que el de Windows 7 Y el de desconexión del dispositivo También es el mismo de Windows 7 Hay muchos audios Que son iguales, chicos A ver Que no hace nada por aquí Así interesante La fecha es la que ya está Programas predeterminados Ah, vale Ah, vale Esto es ahí Sí Vale Está a la vista Vale, vale, vale Aquí prueban Del salto de Windows De 2003 Al Windows Al Windows Server 2008 Dejan O sea, ponen La ventana principal Del panel de control Que ya me han incluido En Windows En Windows Perdón En Windows Vista Para ir acomodándolo A Windows 7 Pero también ponen La lista clásica Para los trabajadores De empresas Que están utilizando El Windows Server 2008 Directamente Después de haber utilizado El Windows Server 2003 Para ir acostumbrándose Poco a poco Por si no encuentran algo Está muy bien pensado De hecho De momento voy a explorar La lista clásica un poco Y luego veremos La ventana principal Vale Pues no hay mucho más Que ver chicos En la vista clásica Aquí podemos ver Pues bueno El clásico panel de control De Windows 7 Pero en Windows Se ve donde otro Fondo de escritorio Podemos aquí cambiar El fondo de escritorio A ver Imagenes de muestra No hay más ganas de muestra Con lo cual Tenemos el tapiz este De Windows Que le he puesto yo La barra de tal Es el menú de inicio No sé por qué La barra de tarea Es distinta Aquí Y aquí Personalizar Vale Sería de alguna Actualización De la que he instalado O algo Seguramente Bueno aquí están las fuentes Vamos chicos Seguridad Mira Y chicos No habría mucho más Tampoco es que haya Mucho más que ver Aquí en el panel de control Voy a comprobar Si hay algo más Así que ver Interesante Mira Herramientas administrativas Estas son las herramientas Principales Que incluyen Bueno Sí Las herramientas Que incluyen El Windows Server El visor de eventos El visor de componentes Programas de tareas Origenes de datos Monitor De concebilidad De aprendimiento Un poquito Un poquito Todas las Los complementos Por así decirlo Para administrar un poco Lo que viene siendo El sistema Para administrar El servidor Tenemos esta Parte de aquí Ya lo he enseñado antes Creo Y es que tampoco Chicos Hay mucho más que ver Simplemente Queda Enseñar Los tres Iconos de aquí abajo Que me ha llamado Mucho la atención Chicos Sobre todo Este de aquí De mostrar el escritorio O lo que voy a mostrar Porque me ha llamado Mucho la atención Porque es que Prácticamente Idéntico Al de Básicamente Idéntico Al de Windows 7 Tenemos Administrador de servidor Que Para no tener que estar Todo el rato Entrando aquí Nos lo ponen aquí Y a ver Que hay un símbolo Del sistema Vale Es El símbolo Del sistema De todas Y bueno chicos Pues básicamente Esto sería El vídeo Completo Punto 72008 Ya lo hemos explorado Un poquito Ya sabéis Podéis Suscribiros Al canal Para más contenido Como este Siempre Aunque lleve tiempo Sin subir vídeos Bueno Llevar Subiendo Vídeos Eléctricos Yo llevo Bastantes meses Sin apartar Por aquí Ya os he comentado Que he tenido Unos paro Unos paro Pues básicamente Podéis suscribiros Dejar un recaso Un comentario Y chicos Cualquier cosa Cualquier cosa En los comentarios Ya sabéis Siempre respondemos Y siempre Corazón Al que comenta Muy importante Si queréis probar Vosotros Windows Server 2008 Tenéis Tanto el enlace De VirtualBox Como el enlace De Para descarga De la ISO Original De Microsoft Completamente gratuito De Windows Server 2008 Y sin más chicos Yo me quedo aquí Hasta el próximo vídeo Y Chao